¡Hola a todos! ¡No le quiten ojo a su televisor! Porque se nos viene una noche más de fútbol inmejorable, de fútbol espectacular. Me llamo Manolo Lama y el que está a mi lado es Paco González. Los equipos del Verde se juegan hoy tres puntos para la competición liguera. Este encuentro González promete. Ya hay ganas de que esto empiece, así que vamos allá con el fútbol. ¡Vamos ya, Antonio, con la alineación del equipo local! Viendo el dibujo, podría decirse que han decidido optar por un 4-5-1, aunque dos mediocampis van a jugar muy cerquita del delantero, probablemente como mediocentros ofensivos. En cuanto al equipo visitante, este será su once. Finalmente el técnico se ha decidido por un 4-5-1, aunque con la particularidad de que dos de los hombres desde el mediocampo actuarán como media puntas. ¡Vamos, que apuestan por lo ofensivo-ofensivo! ¡Vamos, que apuestan por lo ofensivo-ofensivo! ¡Vamos! ¡Esto ha empezado! ¡Ya era hora! ¡Adelante! Bien defendido, recupera la posesión. ¡López! ¡Interesante jugada en solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Es córner! ¡Pelota en juego! ¡Córner en corto! ¡López! ¡Qué buena intervención defensiva la jugada! ¡Llevaba mucho peligro! Esta afición ya viene al estadio con el móvil bien cargado porque saben que seguramente habrá un montón de goles para grabar en vídeo. Y se nota en el ambiente que la afición local ya no solo quiere que su equipo gane, sino que espera ver otro festival goleador de los suyos. ¡Madre mía! ¡Directo a la madera y el balón busca dueño! Bueno, no han conseguido meter esa ocasión, pero no siempre se van a topar con el palo. Seguro que no tardan mucho en ponerse por delante. ¡Habicho aquí destruyó y veremos cómo termina! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Corre desde la banda buscando el ataque! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! ¡Estos chavales necesitan un balón, pero uno para cada uno! ¡Fernández! Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. ¡Se lleva el balón con peligro! ¡Enzo Pérez! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Arrancó pronto y hay bandera! ¡Alánis! ¡Alánis! ¡Se la quita limpiamente! ¡Soto! ¡Soto! ¡Beltrán! ¡Díaz! ¡Cuidadito! ¡Jugá la que lleva peligro! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Gol! 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 ¡Ahí tenemos el primer Chicharra! ¡Gol! ¡Nos ponen otra vez el gol! ¡El pase al hueco ha sido perfecto! ¡Y el portero no ha estado muy bien! ¡Esa zona es suya! ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡Le dice que por aquí no hay recupera la pelota! ¡Podría buscar un pase! ¡Tiene que ser gol! ¡Evitó el peligro tapando el tiro! ¡Gutierrez! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡Ha encadenado una serie de pases muy buenos! ¡No te entretenga! ¡Tiene bien a tener pocas salidas! ¡No te entretenga! ¡Casco! ¡Hoy los locales no la están oliendo! Aunque la verdad es que no siempre la posición es sinónimo de victoria ¡Solo hay que mirar al marcador! ¡Y una vez más vemos a sus rivales con el balón en los pies! ¡Pasa con criterio! ¡Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque! ¡Bloquea bien! ¡Su empeño obtiene recompensa! ¡La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina! ¡Córner bien sacado! ¡Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta! ¡Y protege bien el balón! ¡Pase con mucho peligro! ¡Bien defendido! ¡Recupera la posesión! ¡Se precipitó y está en fuera de juego! ¡Soto! ¡Comienzan a escucharse los Solés en la grada! ¡Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola! ¡Gutierrez! ¡Se está acercando con peligro! ¡Fernández! ¡La sacó y no sé cómo! ¡Soto! ¡Gutierrez! ¡El esférico es para el rival! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡Gutierrez! ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Si no se la quitan, eso era gol! ¡Fernández! ¡Cuánto descuentan, Antonio! ¡Un minutito de descuento! ¡Una decisión acertada bajo mi punto de vista! ¡Gracias, Antonio! ¡No! ¡Pues el sonido del silbato! ¡Nos manda a todos al descanso! ¡Nos manda a todos al descanso! Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad. ¡Los están bailando! ¡Qué gran juego la colectiva! ¡Qué pedazo de recuperación! ¡Atención que quiere marcar! ¡El balón va más rápido que yo! ¡Cambia la posición! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡A que va a montar la contra! ¡Gutierrez! Y evita el peligro desviando el disparo. ¡El pase es interceptado! ¡No se metiene y sigue regalando! ¡Gol, gol de Defensa y Justicia! ¡Una gran alegría para los aficionados del Halcón! ¡Qué bien se fue de su marcador! ¡Qué poco pudo hacer antes de acción! ¡Un gran destello de calidad! ¡Cómo nos gustan estos goles! ¡Vuelve el empate al marcador! ¡Segundo gol del partido! ¡1-1! ¡Se la quita limpiamente! ¡Alanis! ¡No hay nada que hacer! ¡El equipo rival va a tener que pedir otro balón! ¡Si quiere jugar! ¡Para encarar la portería! ¡Ojo que el cuero queda suelto a segunda oportunidad! ¡Bloquea el disparo! ¡Cuidado con el contraataque que lleva a peligro! ¡Ojito que continúa la contra! ¡Fernández! ¡Enzo Pérez! ¡Tiró con potencia! ¡Pero se fue fuera por poco! ¡Han decidido cambiar el sistema Ruiz! ¡Sí, sí! ¡Los dos técnicos han decidido que salten nuevos jugadores al terreno de juego! ¡Gracias, Antoñito! ¡Colombo! ¡Scalante! ¡Fernández! ¡No duda un segundo! ¡Dalón! ¡Colombo! ¡Colombo! ¡Escalante! Se ha lanzado el solitario de momento, está imparable. Pues poquito ha durado el ataque, balón para los rivales. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Casco, Beltrán, la pone en profundidad. Centro interceptado. Fernández, que tiene con comodidad. Ojito que le corta en el paso y puede en contra golpear. Ya solo quedan 20 minutos para el final. Intenta el pase bombeado. Busca el pase al hueco. Vaya parada del portero que nos ha dejado mudo. Ya estábamos cantando el gol, pero ha aparecido en forma de santo para salvar a su equipo. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Ojito que sacan en corto. Pueden adelantar a su equipo. Muy buena intervención. Vuelven a salir por la línea de fondo a Brad Corner. ¿Cómo salta la afición? Si esto acaba en gol, se viene abajo el estadio. La pone en corto. La pone en corto. Enzo Pérez. El público insiste en que tire desde ahí. Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Saca el córner y balón al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Enzo Pérez. Lucha la pelota y la gana. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Menuda autopista en esa banda. Yo sé que esto te aburre, Paco, pero esto es jugar al fútbol, chavales. La presión funciona ahí arriba. Alani. Mantra, 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 mantra. Ese disparo es tan flojo como yo. Díaz. Se lanzan al ataque. Conseguirán el gol de la victoria. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores. Y se ha perdido por la línea de fondo. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Vaya Healy Corner. Corta el ataque y se lleva la pelota. Es una situación complicada. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. ¡Qué bien buscó el hueco! Enzo Pérez. Chuta con peligro. Muy buena parada en el momento más oportuno. Al partido no le queda ya casi nada. Sí, Manolo. A ver si le da moral a su equipo y logran llevarse el partido. Magnífico saque. Y ahí muere el córner. Pelota al área. ¿Cómo lo ha sacado Paco? Yo ya la veía adentro, Manolo. Con todos estos córner van a acabar. Marcando tarde o temprano. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Y aleja el peligro. Así se hace. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. ¡Falla el pase y lo recupera el rival! Último minuto de juego. Ya lo ven. Quieren la victoria a toda costa. Y no van a dejar de intentarlo. Pero ojo que casa. Espectacular remate de chilena. Salta. Se pone en paralelo al suelo. Suelta el latigazo. Y para adentro. Veamos la repetición ahora de sabidísima definición. La verdad es que no es un gol que puedan marcar cualquiera. No. Si. unuz. Ven. Conocin. Y para suelo. Tunos de voz. Escuperado. Y para adentro. Y para adentro. Bogarín final del encuentro, lo han conseguido han dado la cara y se llevan el partido hemos vuelto a ver que son un equipo con una tremenda facilidad para marcar, muy mal lo tienes que hacer para perder si metes dos tantos en un partido cuidadito, jugada que lleva peligro gol, gol, gol ahí tenemos el primer chicharra gol, gol de defensa y justicia una gran alegría para los aficionados del halcón Enzo Pérez tiró con potencia pero se fue fuera por poco han decidido cambiar el sistema intenta el pase bombeado busca el pase al hueco vaya parada del portero que nos ha dejado mudo ya estábamos cantando el gol pero ha aparecido en forma de pueden adelantar a su equipo muy buena intervención vuelven a salir por la línea de fondo a Brad Corner el público insiste en que tire desde ahí probaron suerte pero estaba en su sitio buena parada van a tener que chuta con peligro muy buena parada en el momento más oportuno al partido no le queda ya casi nada pelota al área como lo ha sacado Paco yo ya la veía adentro Manolo con todos estos córner van a acabar ya lo ven quieren la victoria a toda costa y no van a dejar de intentarlo pero ojo que casi no espectacular remate de chilena salta se pone en paralelo al suelo no 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 no